Dicen que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar al mundo, y para eso debemos empezar desde los más pequeños, promoviendo la felicidad, bienestar y aprendizaje de cada niño, que es único e irrepetible. En los preescolares de la red de colegios Semperaltius, celebramos que existes y que eres quien eres, a través de nuestro modelo pedagógico de enseñanza personalizada. Somos testigos del avance de cada niño, de cómo se desarrolla y se supera. Generamos ambientes de aprendizaje para que descubra su mundo y su relación con él, permitiéndole solucionar las distintas situaciones que se le presenten mediante el juego, experimentos y proyectos, desarrollando competencias para la vida. Siempre en mejora continua y a la vanguardia educativa, trabajamos de la mano de docentes cualificados y competitivos, inmersos en constante innovación y excelencia académica, lo cual es indispensable en la formación de los niños. Trabajamos en alianza con acreditadoras internacionales, empresas especializadas en educación y editoriales para ofrecer un excelente nivel académico y una formación integral. Nuestro modelo pedagógico Semperaltius personaliza el aprendizaje de cada niño, centrándose en él, en sus ritmos y sus diferentes formas de aprender, logrando así la autonomía y el desarrollo de su creatividad. Distintas teorías afirman que el niño aprende, piensa, crea y afronta sus problemas mediante la actividad corporal. Por ello ofrecemos nuestro programa de psicomotricidad, desarrollado con bases neurocientíficas para lograr el pleno desarrollo de cada alumno. Iniciamos la enseñanza del inglés, en esta etapa, por la facilidad de los niños para aprender idiomas. Contamos con un programa bilingüe, ya que para poder hablar un segundo idioma, es necesario desarrollar el idioma materno. El desarrollo del español sienta las bases para el buen aprendizaje del inglés. Nos enfocamos en que desarrollen las bases y la estructura para pensar y hablar en inglés. El vocabulario se aprende de manera natural y progresiva. Creemos y confiamos en que cada alumno tiene las capacidades y potencialidades para afrontar los retos que tendrá en la vida. Por ello, como Escuela Católica, nos comprometemos a ofrecerles la mejor enseñanza académica bilingüe y guiar a sus hijos en la formación de un corazón bueno. A que vivan los valores y a darles las herramientas suficientes para que conozcan y aprendan a manejar sus emociones. Toda esta importante labor educativa la llevamos a cabo siempre en alianza con los padres de familia, custodiando y nutriendo la esperanza que cada niño representa para la sociedad. Creemos que un niño feliz y formado integralmente puede afrontar con éxito los retos de la vida. Red de Colegios Semper Altius. Siempre contigo, siempre más alto.